Presidente, platíquenos, ¿cuáles son las expectativas para este 2017? Ya entró al 2017, sabemos que entregó en tiempo y forma su informe. Entregué en tiempo y forma como la ley lo marca. Entregué ante el cabildo y les entregué un ejemplar a cada uno de los integrantes del mismo. Pero esa es con la finalidad de cumplir con la ley como la ley me lo indica y me lo marca. Es decir, cumplí en tiempo y forma y hoy tengo que cumplir con la sociedad porque con la sociedad tengo también el gran compromiso. Ya cumplí ante la ley, ahora tengo que cumplir ante la sociedad en mi municipio, en Tlaxapán, así es en mi pueblo. Y va a ser el informe el día 12 de este mes de enero del 2017 en la esplanada Mártires 13 de agosto de aquí de Tlaxapán, aquí en la cabecera, donde siempre se hace la toma de protesta, los informes y todos los actos públicos más importantes del municipio. ¿A qué hora van a ir? Ese día a las 5 de la tarde están cordialmente invitados. Ya vamos a empezar a perifonear, a invitar a las comunidades, a las autoridades auxiliares, a los comisarios digitales, a toda la sociedad entera de que vengan a conocer de viva voz del presidente municipal las actividades a realizarse. Esa es la idea, es a la fecha y ese es el compromiso. Ahora, estamos ya en el 2017, ¿cuáles son esas expectativas que tiene para el municipio de Tlaxapán? ¿Nos reciben con un gasolinazo, incrementos en los comunidades? Con problemas difíciles, pero yo creo que cada quien tiene que asumir las suyas. A mí me toca enfrentar los problemas de Tlaxapán y con gusto lo estamos haciendo, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, desde el año en que tomé protesta, que fue el año pasado. Ahora sí que acabamos de hacer un año. Decirles que vamos bien, que vamos bien y que vamos trabajando fuerte y que vamos trabajando con un gran compromiso. Y que hoy por hoy no podemos tener fallas. Este año que pasó nos tenía que ver servido como de experiencia, de muestra, de prueba, de práctica, pero este año que viene ya no podemos tener errores. Yo creo que ya nada más es refrendar el compromiso y que asumimos con la sociedad. Muchas gracias. 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 Gracias.